Esa notificación resulta en un documento que se suma al expediente que llegó y lo presentamos así. Fue cuando el gobierno del estado de Tamaulipas reacciona y hace declaraciones a la opinión pública que ese documento apócrifo que no tiene la firma responsable, que nosotros reaccionamos y hemos iniciado ya desde hace dos días un análisis a fondo. Es que no tiene nada que ver el documento falso que sea con el evento que sí ocurrió. Pero esta institución de protección civil no tiene facultades para ir más allá de estar atento a que si hubo algún daño, que si podía participar en estos incendios que se repiten para protección civil.